Hermanito querido, el Señor me lo bendiga en este día maravilloso. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la gente linda? ¿Cómo está mi amada Argentina? Feliz día de la bandera y de la patria. ¡Viva Perón y viva Jesús! Feliz día para todos mis hermanos argentinos. Hoy estamos feriados por Día de la Bandera ya en nuestra amada nación argentina y les mando un cariño grande a todos los argentinos. Como siempre digo, madre no es la que te pare, sino la que te cría. Porque lamentablemente hay madres que dan a luz a sus hijos y los dejan abandonados o los dejan tirados por ahí. Por eso a mí me dio a luz la madre Irán, pero me crió Argentina desde los dos años de edad. Por eso soy más argentino que el dulce de leche, soy más argentino que el asado. Soy más argentino que los argentinos. Así que feliz día de la bandera para todos. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están en este día maravilloso acá en Miami con sol, con calor? Una bendición. El día, se fue la lluvia, espero que en Argentina también, que en Argentina haya parado la lluvia. Muchas inundaciones, muchos problemas con el temporal. Así que con toda la bendición oramos por Argentina y oramos por todo. A ver quién se va conectando. Vamos ahí. Bendiciones Camila, querida, Marcelita, Alan. Misión. ¿Cómo le va, mi amigo, el pastor? ¿Cómo está, pastor Mario? Dios me lo bendiga. A toda la gente linda que se va conectando. Este, Davidcito, querido, así que feliz día de la bandera para todos y los queremos. Más o menos, ¿eh? Mirá, este no es camisuli, chombeli. Cambiamos. ¿Cómo queda la chombeli? ¿Viste? Cuando la percha es buena, todo va bien. Por eso, hermano, feliz día. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en este día patriar en nuestra Argentina, nuestra amada argentina? Argentina, ayer estaba mirando el partido, qué vergüenza. Ayer fue Paraguay 1, Bar 1. No, somos... No, la verdad que la selección argentina... Hoy por hoy, estos pibes... Digamos la verdad o no, ¿eh? Siempre junto al pueblo, muchachos, exactamente. Hoy por hoy, no es la selección argentina. No jugamos a nada. Le agarramos nosotros, juntamos acá del Facebook Live 11 y los bailamos. Con Messi adentro. Pero, qué barbaridad, cómo no. Eso es no amar la camiseta, ¿me entiendes? No amar la camiseta. No te importa si te gana Paraguay, si te gana Mozambique, que tu nombre quede mal. Estás cargando... Tenés el mejor jugador del mundo en la cancha. Estás cargando con una camiseta que tiene prestigio y así la desprestigia a estos pibes. Puro dinero, estos pibes. Se acabó. Eso es lo que pasa con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Cariño para los pastores, ahí sonza de polvorina, no lo conozco, pero un cariño grande. Esta generación es diferente a la generación de antes. Antes, cuando salía el Diego a la cancha, no le importaba si él jugando en Italia, él le iba para adelante, le ganaba a los italianos. Él no le importaba. Él no le importaba. Él le importaba su camiseta. Y eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. Ser fiel con el lugar donde estás, con la camiseta que tenés. Entonces, esta nueva generación, no, esta nueva generación es todo telefonito. No le importa si ganan, si pierden, si tienen tantos millones de dólares. Dicen, ¿qué voy a correr para qué? ¿Para quebrarme una pierna y que no me paguen el contrato que tengo en Inglaterra o que tengo en España? Ah, una vergüenza. El único que juega es Messi. Eso lo admito porque el único que juega... Saludo a la gente Rosario, ahí, justo donde es Messi. El único que juega es Messi. Es Messi. Ese sí que es el único que juega. Pero bueno, la verdad, ¿qué va a ser? Ojalá que le ganemos a esto que vienen ahora, no sé quién, Qatar. Si no ganan esto, bueno, que se retiren todos. Todos, directamente, que no jueguen nunca más. Esa gente está mal anímicamente o tiene un demonio, ¿eh? Hace tornillo, hace frío allá. Acá mirá cómo estamos, mirá. Acá hace un calor, un calor de lobo. Acá hace un calorazo, calorazo. Le tengo un giro botines. Y eso que ya fui, ya fui a un giro botines. Estuve con Otamendi, se me capó Messi por esto. Se fue por la puerta de atrás, yo estaba esperando la puerta de adelante. Otamendi, a Icardi, a todos, les oramos a todos antes de que vayan al Mundial. Pero no, no. Ahí está, buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pastor y apóstol? Y bueno, que el apóstol, para llegar al apóstol, fundan iglesias, levantan pastores. Hoy por hoy, yo he formado iglesias en varios lugares, he levantado muchos hijos espirituales, he predicado en mucha parte del mundo, puedo ser apóstol. Pero yo no me tomo a la ligera esas cosas, ni me hace falta tampoco. Hay mucha gente que necesita el cartel para que digan, ahí viene el apóstol, su cutruco. ¿Me entendés? Para que la gente lo, 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 como se dice, ¿cómo es? Le dé reverencia a ese apóstol. Apóstol es mi apóstol, Guillermo Maldonado, ese es un apóstol. Bendiciones, Verónica querida. Apóstol es un tipo que lleva muchos años en el Evangelio. Hoy los pibes de mi edad, 37 años, son apóstoles. Y vos le preguntás y, y escuchame, ¿cuántas iglesias se fundaste? No, ninguna, yo tengo una verdulería. Pero, como el Evangelio no está, este, como quien, digamos, institucionalmente verificado, ¿me entiende? Cualquiera es apóstol, cualquiera es profeta, cualquiera es del maestro, changuanguanga, ¿me entiende? Entonces, ese es el problema. A mí no me hace falta ningún cartel. Yo soy pastor evangelista, pastor evangelista, y amo ser pastor evangelista. ¿Sabe cuándo voy a ser apóstol? Cuando ya pasen los años, cuando tenga 50 pirulos, ¿me entiende? A mí no me hace falta ningún cartel. No tengo necesidad de, de adelante, de, 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 de lo que Dios me dio, poner un cartel. O sea, de adelante de la unción que Dios nos dio, me tiene un cartel, porque si no, no te escucha nadie. No, 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 esas cositas a mí no me afectan. Apóstol es mi apóstol, el apóstol de Guillermo Maldonado. Él es un apóstol, y hay otros apóstoles, por supuesto. Pero casi siempre tiene que ser gente ya que haya vivido demasiado, ¿me entiende? Que ya tenga muchas batallas ganadas. No, los pibes o cualquiera. No, no, no. ¿Me entiende? Usted me entiende, ¿eh? Profeta, este, es aquel que tiene el don de la profecía. Ese sí, ese sí hay. Puede ser joven, puede ser grande, porque ya. Pero para apóstol, tiene que tener un rasgo, ¿entendés? O sea, esto es como el ejército, muchachos. No puede, alguien que no, 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 que es peón. Después no fue soldado, no fue general, pasar a ser ya, ¿me entiende? El jefe de la marina. No se puede, no se puede. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, ¿eh? Bajo este sol. Y la palabra de hoy es, tengo, no tengo que olvidarme de mis raíces. Repita conmigo, no tengo que olvidarme de mis raíces. No se olvide de sus raíces, no se olvide de dónde Dios lo sacó, no se olvide, este, dónde nació, no se olvide, no se olvide. Nunca se olvide, por más de que Dios lo lleve hasta la estratosfera, usted nunca se olvide de dónde Dios lo ha sacado, ¿eh? Porque esa es la clave para seguir adelante. Mirá qué chombita, ¿eh? ¿Eh? Chombeli no vino, mirá. ¡Epa! Anda bien para la chombeli también, ¿eh? Entonces, usted siempre adelante, siempre fiel, siempre bendecido. El mate, por supuesto. Y acá estoy al lado con la voz de Gran Hermano. Pastora querida, ¿cómo anda? ¿Bien? Dios le bendiga a todos, bendiciones. Hoy tenemos menos audiencia que el presidente Macri en su próximo deuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no, no, no mira ni el loreste, ¿eh? Te esperamos en... Están todos de vacaciones, porque es feriado en Argentina. Feriado, están todos paseando. Alta chombeli, ¿qué chombeli? ¿Pá, eh? Este, no se olvide. Yo, si no tiene apoyo diplomático por ser pastor, no, apoyo diplomático no te dan por ser pastor, no. Ya tenés que ser un embajador, ¿entendés? O sea, tenés que pasar ya algo ya, otra cosa. Jesús, a sus 30 años tenía los cinco ministerios, claro. Pero era Jesús, hermanos, no era Juan de los Palotes. ¿Me entendés? Jesús más vale. Jesús es todo. Jesús es el mundo entero. Jesús es todo. Pero no podés comparar a la gente o a nosotros con Jesús. No somos empleados. ¿Me entendés? Me refiero a la embajada. Ah, sí, pero no te dan bolillas. Igual el mier... ¡Porta, flaco! No te dejan predicar. Pero tomátela, papá. Tenés que tener esta pinta para usar una chombeleta y de esta, ¿entendés? Estaban construyendo el templo acá abajo. No puede, comparta, hermana. No sé lo que haga, pero comparta. Entonces, aprendamos, hermano querido. Aguanta. No, esto se hace. ¡Oh! Se están agarrando. ¿Qué está haciendo ahí abajo? ¡Loco! Gracias que me voy ya. Esta para jugar al golf. Gracias que me voy ya la semana que viene. Si Dios quiere, me voy. Esto es un lío. Acá están todos locos. Construyendo con la moladora. Guarda, mami, no se te va a ir el teléfono por ahí abajo. Porque eso hace así y se te fue. Lo esperamos a todos en la Calandria 29, 26, mi casa, la casa del alfarero. De lunes a lunes la estamos remodelando. Está quedando hermosa. Le dije a los chicos, píntenla un color azul eléctrico. Así que azul de bendición. Rambo un poroto, más o menos. Una bendición como está quedando nuestra amada Calandria, toda pintadita, renovada, moderna. La pantalla, la LED que tenemos, la encasillamos. No, no. Una bendición. Una bendición tremenda. Así que no se lo puede perder. Pasco y Salta a la vuelta. El ex-inés a José Temperley. Ahí lo esperamos todos los días. Tres cultos. Diez de la mañana, dos de la tarde, ocho de la noche, nueve horarios a la noche. Para que sea de bendición para usted y para su familia. Así que venga más temprano para que pueda estar bendecido. De una palabrita, pastora. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, acá estamos súper bendecidos. En Victoria. Sabemos que a veces uno tiene que pasar a ciertos propósitos de Dios. Y en el propósito de Dios uno va aprendiendo muchas cosas. Y en este tiempo que estamos lejos de casa, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Por eso a veces los procesos y los propósitos de Dios nunca nos dejan de enseñar cosas. Por eso lo que esté pasando en tu vida, tenés que saber que Dios te quiere enseñar muchas cosas. Y está bueno aprender de esas cosas, ¿no? Que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Y que nunca paramos de aprender. Hasta el día que nos morimos, nunca vamos a dejar de aprender cosas en este camino maravilloso. Que es en el camino del Evangelio. Exactamente, pastora. Muy lindas palabras acá, dicen que la enfoquen. Hermosa, pastora. No, porque van a salir corriendo. Pastora, a veces tiene un granito acá y no quiere salir. Este, pastorita querido, usted es hermosa, igual. Venga, chiquichita hermosa, venga. Quiere salir la gente y le quiere saludar. Anda media rebeltonita hoy, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Que yo cobro por mi imagen. Tengo que salir. Voy a salir de mis vivos nada más. Está media rebeltonita. Si no, si no me dan, no me dan nada, no, no, no salgo. No voy a salir de los vivos. La pastora la estoy haciendo famosa, pastora, la estoy dando de... Sí, sí, de verdad. Yo salgo de la famosa la tuya. Te da razón, te da razón. No, encima quieren plata. No, acá hay... Un regalito. De todo menos dinero, hay mucho amor. Una honra para la esposa, un regalito, algo, algo, no sé, un... Después, te voy a bendecir, ¿eh? Quedate tranquila, enfocala, tinala, por... No, acá va a tirar por el balcón. ¡Demoñado! Ella es mi amor, fuera de todas las bromas y todas las cosas lindas. Es mi amor, es mi vida. Lo que pasa es que, viste, ella se pone loca, pero digo... Vos elegiste casarte con un tipo, ¿entendés? Yo me gané si es él. Con un tipo canchero, que está medio chiflado, pero... Ella está feliz, ¿me entendés? La vida no es fácil. Nosotros los hombres hacemos felices, la hacemos felices. Claro, a veces le digo, y bueno, pero vos elegiste, vos ya me conocías así, le digo. Vos ya sabías que era chiflado, facha. ¿Para qué se casan con tipos galanes, las mujeres? ¿Por qué se casan? ¿Qué te está diciendo eso? ¡Claro! El tipo se sumaba a todos los porosos para él. No, obvio, vos sos, mi amor, sos bellísima. Pero conmigo te ganaste el loto. Sí. El loto, el quiniseis. Sí, mi amor, sí. Quiniseis, la quiniela, la clandestina, la original. Totalmente. No, pero yo la amo. Ella dice que yo hablo mucho de mí. A ver, diga a la gente. Hagamos, estamos haciendo catarsis de pareja. Ella dice que yo hablo mucho de mí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad o no? ¡No! No voy a hablar de mí. Yo hablo siempre de usted, mi amor, que es la más bella, que es la number one, ¿eh? Que es la número uno. ¡Pochi! Estamos viendo el puntero muy buena, el puntero. Muy argentino. Sí, muy argentino. Extrañamos tanto Argentina que miramos guay cosas. Mirá, ahí está mi hija, mirá. Mi hija, ahí pone el pastor. Acá lo conoce como el pastor enamorado de la pastora. ¿Te das cuenta? Ese es un mal concepto que tiene ella, de papá. Yo siempre, mi amor, mi querida, mi bendición. No, pone. Muy bien, Gabriela. Ve, pone. Yo no hablo de mí. ¿Qué está, eh? Siempre estoy hablando de usted. Muy bien. Ahí los fieles. Sí, ponen. Ah, cómo, Silvia va a decir que sí. Siempre hablo de ella. ¿Qué te va a decir que sí, nadie? Que la amo, que la quiero, que la honro. Pero eso es lo lindo. Comparte al vivo, muchacho, para que llegue a más personas, ¿eh? Lombardo. No. La pochi y la barda, mate. Eso es lo lindo, ¿eh? Pochi. Y la... Mal cuando le habla la po... Pastor, ¿usted se ama mucho o no? No, no. No, yo la primera mujer que me enamoré en mi vida es mi esposa. No, no, usted se ama mucho. Ah, si se me ama a mí... Te amás a vos mismo. ¡Pfff! Olvidate. Pero olvidate. Olvidate. Si yo no me amo a mí mismo, ¿quién me va a amar? ¿Eh? El gaucho... Usted también se sacó la lotería con el marido que usted tiene. El gaucho, otro número uno. Mi hijo, mi amigo. Este... O sea, vos te tenés que amar a vos mismo. Porque si vos no te amás, no te va a amar nadie. No te van a respetar nadie. Como te ven, te tratan, dijo la vieja. Escuchá, la vieja. Y si te ven mal, te maltratan, ¿eh? Yo la amo. Te amo. No, pero qué lindo, ¿no? Un matrimonio de tantos años, ¿no? La verdad que tantos años que estamos juntos. Veinte años yo. ¿Cómo hice para aguantarte tan? ¡Ah, güey! Otra vez empezamos con el domingo. No te digo yo que siempre se anota todo lo que... Veinte años, mamá. Pastor, todos amamos a la pastora. Bueno, aguantá, ¿eh? No sé qué... Ah, debe ser una hermana, ¿ah, sí? Sí, claro que sí, ¿eh? Pero bueno, es lindo estar enamorado de tu esposa y de siempre avivar el fuego. ¿O no, pastora, eh? Sí, claro que sí. Siempre hay que avivar el fuego. Siempre hay que avivar el fuego. Salgan a comer. No, y aparte todo lo que estamos yendo es chiste. Ah, bien, más vale. Más vale. Solo que lo que no es chiste es que está loquita por mí. Bueno, te digo yo que no sé... No sé, por eso no salgo a lo vivo. Porque no te puedo hablar sencillamente con este hombre. Pero después se toma todo a pecho. Me dice, ¿eh, vos qué dejiste? ¿Vos qué dejiste? Ahí está. Todo es chiste para él. ¡Suegra! ¿Qué haces, suegra? ¿Qué cariño para mi suegra, eh? Hasta se mete con mi madre. ¿No te da cuenta, vos? Tengo que aguantar todo esto, ¿só? Este... Claro, la pastora es una llanta, pon a clara. No, tampoco tanto, no. Santo es Cristo, pero... Ah. Pero, no, pero ¿sabés lo que es lindo? El reírse. Nosotros somos matrimonio que nos reímos, que nos gastamos, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? ¿Eh? No decimos pavadita. Somos matrimonio, somos amigos también. ¿No? Matrimonio es un poco amigo. Sí, pero... No sé, amigo es... Sí, somos amigos, pero primero somos un matrimonio. Claro, claro, sí. Los dos somos una sola carne, dice la palabra. Claro. O sea... O sea, que vos adoptás cosas mías, pero ¿cuáles? Somos más que amigos. Yo adopto cosas tuyas. Amigos, soy amigo de otra persona. No, bueno. Pero te quiero decir que... Somos amigos con derecha. Somos familia. Aparte, estoy hablando con... La gente no sabe con quién estoy hablando. Ahora vas a salir. ¡No! ¡Toma! Quiero... Vale, patona, salí igual. Si no tenés nada, vos sos siempre tan linda, mi amor. No, menos no me cambié. Pero, ¿qué tienes que ver? Claro, la gente no entiende... Dejá a Pochi en paz. Pochi, la gente te quiere ver, Pochi. Me necesito quedar mal, dale un mal. Claro, mando saludos para todos los muchachos, para todos los que se conectan. El matrimonio... El matrimonio es para pasarla bien, para divertirte. Eso es lo que no entiende la gente. Como que siempre... Mi esposa es la bruja, la que no le cuento nada, la que no hace nada. Mi esposo es el amargado, que no quiere saber nada. Claro. ¿Por qué se ponen como si fuera el enemigo el que está dentro de la casa? No sé. ¿Y es tu familia? Yo un consejo que le doy... Dejen salir a sus maridos, mujer, un poco, con los amigos. Necesitamos salir a comer un asado, ir a jugar al fútbol. Sí, eso sí. Lo que pasa es que en muchos matrimonios hay desconfianza, ¿eh? Ese es el problema. Bueno, también que cuando está Cristo en el medio, papá, es que también genera confianza. Que salga, quieren que salga. Papá, te si estás bien. La remerita esa va a medio... Bueno, también... No, aparte de... ¡Epa! La remerita la suya. Claro, dejenos salir a comer un asado. Claro, pero... A jugar al fútbol. Pero yo te digo algo vos. No, pero yo le hablo a muchas mujeres que... Bueno, capaz que tienen que aprender eso también. Claro. Tengan confianza. Porque uno cuando ama a alguien le tiene que dar libertad. No sean tan desconfiados de sus maridos. Hermana, si estamos en la iglesia, estamos en la iglesia, entendemos que el marido no va a ir a estar con otra mujer. Claro. Porque tenemos temor de Dios. Es bueno que vayan a, qué sé yo, juntarse, a hablar pavadas entre varones. Claro. ¿Sabes que las mujeres es más lo que se hace en la película que lo que realmente hacen? Claro, ya cambiamos. No somos malos de antes. ¿Me entiendes? No somos malos de antes. Antes sí. Antes con la pastora, ni yo podía tener amigas, ni ella podía tener amigos. ¿Qué amigos? Yo te sacaba... No es una... Ay, amiga, te sacaba su barba, los palazos. Acá amigos, no hay amigos, no hay amigos, no existen los amigos. Bueno, cuando tenés amigas tampoco, tenés amigos. Yo también tengo amigas. Salimos con amigas... No, no, estoy hablando de antes. Estoy hablando de antes. Ah, sí. De antes y de ahora. Sí. Ahora también. Me voy a tomar un café con mi amiga. Me voy a tomar un café con mi amiga. No, no, no. Me voy a tomar un cafecito con mi amiga. No, ahí ya te estás paseando de la rosca. Y la taza te termina de sombrero. ¿Usted dejaría a su esposo o a su esposa salir a tomar un café con una amiga? No. A ver ahí. A ver cuánto del otro lado. Está mal de la cabeza. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, pero es una amiga. Uno tiene que cuidar lo que uno ama. Claro. Me parece a mí, ¿no? No, no. Pero sí, dejadlo. Nada de amigos unitarios. No me venga con esa... El único amigo que usted puede tener, el amigo invisible. Es el que no existe. ¿Me entiende? Porque... Sí, los hombres también son desconfiados. Obvio que los hombres también son desconfiados. Van a decir que las mujeres... No, ustedes son las virgen marinas. No me venga. Más si los hombres son terribles, más desconfiados son porque ya... Sí, los hombres son terribles. Y hay mujeres que son muy terriblonas también, ¿eh? ¿Eh? Hay mujeres que son muy terriblonas también. ¡Uy! ¿Cómo con amigos? Hermana, ahora voy a hablar a mi amigo. Ahora voy a llamar a mi amigo. Corté todo lo vive. Cortá todo. No. No. Nada de amigo. ¿Usted se imagina? Que va a tomar un café con un tipo que no es su marido. En donde sea. Y pasa la gente... ¡Uuuu! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá quién está ahí! ¡Se arranca, Lolo! ¡Mirá quién está ahí! ¡Mirá! ¿Eh? La poche está tomando café con... ¡Uuuu! Ese no es el marido. No, 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 no. Ese no es Lombardo, ¿eh? No, no, no. Guampardi no, ¿eh? No, no, Satanás. No se sale a tomar café. Muy bien, Fernanda. Solo sale a tomar café conmigo. Yo lo dejo ni ahí. Y se lo mando con el señor. ¡Claro! No venga con que es mi amiga y todas esas pavadas porque después... Eso, ¿ves las mujeres? No deje a su marido ir a tomar café con ninguna amiguita. ¡Claro! Y los maridos a las mujeres que voy a tomar café con mi amiga. ¡Se ponen confianzudos! Se ponen confianzudos a las mujeres y los varones y empieza el problema. No, no, no. ¡Claro! No, no, no. Más si está casado. Si tú es soltero, bueno. Aparte... ¡Blar! Aparte... Si tú es soltero, está bien. Si vas a tomar... Si vas a tomar un café con... ¿Quién querés? Con una mujer. ¿A qué vas a hablar? Bueno, bueno. Tampoco para... No me hagas poner loco acá. ¿Qué vas a hablar? Esta me hagas poner loco, ¿eh? Eso es desconfianza hacia su mujer. ¿Qué me importa? Más vale. ¿Qué me importa? Y Lidia, usted tiene pinta que sale a tomar café con sus amigos. Muy mal, ¿eh? Ahora voy a hablar con su esposo que no sé quién es. El esposo de Lidia. A ver, cortale los víveres, ¿eh? Nadie va a tomar café con los amiguitos. ¿Qué, amigo? Te hago comer la medialuna, chiquita, pam, pam, pam. No, no. Mi esposa toma solamente café con papá. ¿Entiendes? Bueno, por eso tiene que el marido también y la esposa ocuparse de su matrimonio y nunca olvidarse de salir juntos, de divertirse, de reírse y no siempre contando los problemas de la casa. Claro. Pero que no se pudo pagar y que hay mujeres, yo le doy gracias a Dios por la mujer que tengo, de verdad. Hay mujeres que son demasiado taladreras. Te taladran desde que te levantás hasta que te dormís. Como que tiene un instinto maternal que te quieren decir todo el día lo que tenés que hacer. Claro, usted no es la madre. Usted es la esposa. Claro, eso. ¿Dónde vas? ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora volviste? ¿Te pusiste el pulóver? De paracha, no sé, no con tus hijos, no con tu marido. Sí, sí. ¿Eh? Ah, usted está divorciada, ¿no, Lidia? Y le saltó la fichella ahí, ¿eh? Ah, bueno, usted está divorciada. Bueno, esa es otra cosa. ¿Verdad? Cuando Dios le dio un amor, se acabó el cafecito con fulano o con vengano, ¿eh? Este, uh, mirá, casi se la pone, me muero. Pregúntele al mío lo que le pasó la última vez que tú. Y cuando nos vamos, ya le voy a contar un secreto. A ver, pastor, a ver qué dice el pastor. ¡Aú! Bárbaro que vaya a decir que estábamos en vivo, ¿eh? Cuando éramos novios, ¿te acordás? Cuando éramos novios. Sí. Te vi bailando con tu amiga, ¿qué pasó? Bueno. Te expliqué, te expliqué. No me dejó. Estaba bailando con una que... Era una fiesta. Te gusta, te gusta eso, ¿no? Te gusta. Empiezo a lo que te gusta. Era una fiesta. Igual las chicas querían bailar con el pedo. Obvio que éramos pastor. Éramos novios. Éramos novios. Teníamos 20 años. Y yo bailaba con todo. ¡Ey! De perra, de perra, de perra. No sé que quería bailar a vos. Era un bailecito. No, no sabés. Abrió la puerta. Bueno, me decía Satanás cuando abrió la puerta. Abrió la puerta donde estábamos bailando. El increíble. El increíble. El increíble. Verde, celeste. Ah, es que te gusta bailar. ¿Viste el toro? Uy, arrancó a las trompadas. No sabés. Me pegó a mí. Le pegó a la piba. Le pegó a... Le rompió el auto de donde estábamos. Un auto. Lo hizo a pelota. No, no sabés qué quilombo. Acá pone... Que cuente la patrona cuando le paró afuera del baile. Nosotros tenemos más anécdotas. No, no sabés. Un día me fui a bailar. Éramos pibes. Le digo... Le digo... Escuchame. Vos salís por tu lado y yo salgo por el mío. Claro. Le digo, vos salís por tu lado y yo salgo por el mío. Dale, dale. Yo salgo por el mío. Y ella se fue por otro lado con su prima y yo me fui con el tío. Mi amigo, el tío Pablo, que le mando cariño. Mi amigo de andanza. Tío, te quiero. De la noche. Entonces fuimos... ¿Y qué, macho? Se le acabó el baque después. Siempre aparecía. Yo no sé cómo decía. Aparecían en todos lados. Pimba y aparecían. El señor me encontré ahí. No sé. ¿Eh? El señor me llevó saludos. Y yo salimos. Y cuando salimos, justo había gente ahí. Había, no sé, unas chicas que estaban ahí afuera. Y yo salía. ¿Qué querés? Siento que me dan una piña acá atrás en la nuca. Blum. Blum. ¿Qué pasó? ¿Quién era? La pastora. La pastora cuando éramos novios. Pero no íbamos a la iglesia. Recién nos conocíamos. No. Éramos pibe, ¿no? Este... Ella siempre arreglaba todo a las trompadas. Y yo era un hombre, con ella, de paz, tranquila. ¿Eh? De mi amor. No es lo que parece. ¿No? Pero es que hay veces que hay circunstancias que pueden llevar a la confusión. Pero yo... Libre. Libre de pecado. Bueno, pero esas son cosas que pasaban, ¿no? ¿Qué pasaban? Y sí, que nos hicieron afianzar más como pareja. Después nos casamos y que tan mal no nos fue. Claro. Más vale. Más vale. Éramos muy desconfiados. Ella también, que venían los amigos de la secundaria. Pero tomate. Yo lo echaba de una noche. Chao, chao. Chao. ¿Algo más? ¿Estás a bailar con mi amigo? Rock and roll lo sacaste de los pelos, pobrecito. Más feo, aparte. Bueno, pero estábamos bailando. Estábamos de nada malo. Bailaba con uno que era más feo. Bueno, pero bailaba. Bailaba con el hermano de Condoristo. Pero bailaba bien rock and roll. Y bailaba la señora. Bailaba rock and roll. Me levanté encima y me cagué como los cachillos de tomate y la flaco te rompo todos los huesos. Se acabó el bailarín. Se acabó el bailarín. Y a otras... Y a otras... Este... A otros amigos también. A los tiros. Un desastre. Un desastre. ¿Eh? De cara de pícaros. Carita de picarón tenés. No, pero eso era antes cuando estábamos perdidos en el pecado, en los deleites. Hoy cambié totalmente. Porque le contamos esto. Le contamos esto para que sepan que nuestras vidas cambiaron. Y o sea... Podés decirse, ¿los pastores de dónde salieron? Nacieron en la luna. Porque la gente ve a los pastores y cree que no sé, que no van ni al baño. No. Pasamos cosas como todo en la vida. Vivimos cosas y... Y de todas esas nos supo librar Dios. Y hoy estamos para... Para ayudar. Y bueno, obviamente cambiamos de vida. Vivimos en santidad, en bendición. Ya esas cosas son... Solamente las recordamos para reírnos y para... Y para contarlo como testimonio para que la gente entienda de que no. Nacimos en un termo. Que no vivimos nunca nada. Pasamos un montón de cosas. Pero gracias a Dios estamos hoy en Dios. Y estamos felices. Y bueno, ahí sale a mí. Estamos felices y comemos perdices. Entonces, así como Dios pudo arreglar nuestro matrimonio... Luisito, caído grande. Luisito, te queremos. Ahí te veo predicando a full. Te felicito, hermano. Te felicito. Así como Dios arregló nuestro matrimonio, también va a arreglar el suyo. Yo fui un demonio. Yo no soy uruguayo. Yo soy argentino, muchacho. Andamos cariños para todos los uruguayos, pero yo soy argentino. Así como Dios solucionó nuestro matrimonio, también va a solucionar el suyo. ¿Me entiende? Tenga fe de que Dios puede arreglar todos los problemas y que Dios puede traer vida y vida en abundancia a su matrimonio. ¿Usted quiere tener un matrimonio feliz? Ponga a Dios. Ponga a Dios en el medio. Ponga a Dios para que siempre esté... Ya soy feliz, olvídate. Para que siempre esté cuidando el matrimonio. Me gustaría orar por sus matrimonios. ¿Le parece? Vamos a orar por los matrimonios para que Dios traiga bendiciones en los matrimonios. Pastor Juan, querido. Nos vemos, mi amigo, de allá, de New Jersey. Nos vemos la semana que viene en el Ministerio Quíntuple de acá, en el otro poto que hicieron Maldonado Rey Jesús. Nuestra casa va a ser tremenda, tremenda. Repita conmigo. Quiero un matrimonio feliz. Quiero un matrimonio feliz. Vamos a orar por todos los matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde maravillosa, hemos contado un poco de nuestro testimonio, de donde Dios nos ha sacado. Padre, oramos por todos los matrimonios, oramos por las familias, oramos para que toda división, todo aquello que quiera destruir los matrimonios, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús y que el ángel de Jehová entre con fuego, con poder y pueda cambiar y transformar las vidas, pueda traer bendición a las vidas y pueda traer vida y vida en abundancia. Que tengas un matrimonio feliz, una familia feliz y que tú y tu casa sirvan a Jehová en la tierra como en el cielo. Bueno, repita conmigo todos los que están del otro lado. Señor Jesús, en esta tarde te acepto como el Hijo de Dios y como mi Salvador. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida y dame vida y vida en abundancia. Y me declaro libre, bendecido, con un matrimonio feliz, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén y amén. Vamos todavía, los queremos hermanos, los amamos. Dele seguir a esta página, Facebook Milad Soleimani, dele seguir, ¿sí? Dele seguir... Parejito, una blanqueadita. Dele seguir a esta página de Facebook. No mande más solicitud porque no hay más lugar. Y en Instagram, Pastor Milad Soleimani. Pastor Milad Soleimani en Instagram, mande solicitud para que sea aceptado. Y lo esperamos en nuestra iglesia, La Calandria, 29.26, a la vuelta de Pascua y Salta. Todos los días, tres cultos por día. Diez de la mañana, dos de la tarde, ocho de la noche. Tres cultos por día de bendición. Yo estoy en pareja hace 23 años. Es lo mismo. Muy bien, los felicito. Todos sigan así hasta el día de la muerte. Un solo matrimonio hasta que estemos muertos, ¿eh? Un solo matrimonio hasta que estemos muertos. Y ahí, al cielo. Nada de separarse y toda esa pavada rara. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Ahí se guarda que te va a poner la piña atrás. Si de traiciones, ¡pum, timba! No, no. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Lo bueno es que yo jamás le levanté la mano, ¿eh? Yo solo le pegaba a hombres. A mujeres jamás. ¿Eh? Siempre lo repeté. Aparte la entendía, ¿viste? Estaba loquita, ¿viste? Estaba loquita por mamá. Entonces... Súdenme, por favor. Decir la verdad. Se ganó el 15 y 6 conmigo, papá. ¿O no, eh? Ganó el loto, el 15, el pro, de todos juntos ganó. Pero la amo. Estoy agradecido a Dios por la mujer que tengo, ¿eh? Disfruten sus vidas. Disfruten su familia. Disfruten el matrimonio. Ríanse. Tranquilo. Dios tiene el control de todo. Porque no te hagan problema por nada. Mañana te morís y te morís amargado. Yo si me muero, me muero feliz. ¿Eh? Eso es lo importante de la vida. Si me muero, me muero feliz. Me muero feliz. Me muero contento. Me muero disfrutando la vida con mis hijos, con mi matrimonio, con mi iglesia, con mis hermanos. ¿Eh? Tic-tac, 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 tic-tac. Muy bien. Rodrigo. Oramos por Rodrigo Mercado para que recupere su familia. Andá a buscarla. Andá donde sea. Llevarle un ramo de rosa, una caja de chocolate. Pedir perdón. Andá de rodillas. Y cambiá. Demostrá que si hubo fuego, cenizas quedan. Andá a buscarla en el nombre del señor. Yo estoy casada hace nueve años. Muy bien, todavía. Vamos todavía, mi caela querida. ¿Eh? Vamos River Play, vamos Argentina, que le ganamos a Catar. Por favor, Dios, que mande ángel a esos perros. Nah, no sé. Yo soy enamorado de mi esposa, por supuesto. Estoy enamorado. Estoy enamorado de ella y siempre lo voy a estar. Este. Pero es feliz estar enamorado de tu pareja, ¿no? Y de estar con la persona, y de estar bien con la persona que uno quiere. ¿Eh? Así que los amo, los quiero esta noche. Vamos a la Calandria con todo. Están trabajando, vaya a dar una mano. Estamos reformándola, dejándola moderna. Va a quedar hermosa la Calandria, ¿eh? Así que los amo, los quiero con mi alma. Siempre encuentro conmigo para todo lo que necesiten. Acá estamos a su disposición, a la orden. Vamos, alfarero, no me bajen los brazos. A congregar con todo, ¿eh? La Calandria 29, 56. Pascu y Salta, la Vuelta. Alexi, Nesanjose, está en Parlay. Tres cultos por día. Diez de la mañana, dos de la tarde, ocho de la noche. La casa del alfarero. Acuérdense que adelantamos un poquito el horario para que ahora en invierno termine más temprano. Así que, con todo. Si estás en Miami, te esperamos en el Rey Jesús, nuestra casa, de nuestros puestos que hicieron Maldonado. Los domingos, tres cultos. 9 a.m., 11 a.m. y 7 de la tarde. Este domingo, dos cultos. Diez de la mañana y 6 de la tarde. Veintitrés años cumple el alfarero. Este domingo cumple los años, muchachos. Treinta y siete, perulo. Treinta y ocho, perdón. Treinta y ocho años estoy cumpliendo. Seguro un pibe. Este, y lo vamos a festejar ahí, el Rey Jesús. Y en alfarero también festejen con todo, ¿sí? Los amo, los quiero. Facebook, Milazzo Leimani, debes seguir. Instagram, Pastor Milazzo Leimani. También, únase para que sea de bendición. Mándeselo ese tú. Los amo, alfarero. Adelante, pronto vuelvo. El miércoles tengo el abogado de Dios. Me atiende. Dice que pronto volvemos a casa. Los vemos. Que viva Jesucristo. Pastor no se casó. Yo me casé a los 21 años, papá. A los 21 me casé con la pastora. La única vez que me casé en mi vida y de ahí hasta que me muera. Nos vemos pronto. Viva el alfarero. Viva el Rey Jesús. Viva el Evangelio. Que viva la felicidad que este mundo jamás nos pudo dar. Y esa felicidad es gracias a Jesús. Chao. No hay cosas de la noche y nos volvemos a conectar. Bendiciones para todos.